y qué tal amigos como pueden ver acá tienen una ilustración de una nave espacial en la que he estado trabajando en un vídeo anterior había mostrado cómo hice el boceto de este dibujo y en este vídeo pues voy a mostrarle ahora cómo es el proceso creativo para darle color para que esta nave tenga más vida y sea obviamente más llamativa así que quédate hasta el final del vídeo y ya sabes cómo apoyar el contenido o o o o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para el coloreado de este dibujo estoy usando los marcadores de la marca Artesco que son de doble punta, trae punta pincel y trae una punta fina que ayuda muchísimo a delinear los dibujos también estoy utilizando algunos colores que le sobraron a mis hijos del colegio que están sumamente geniales ya en otros dibujos más adelante les mostraré qué tal son estos materiales ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.